Vamos a presentar la cámara cómplice, falta 23 minutos para las 12 de la noche y llegó el momento de la cámara cómplice. Les quiero decir que es una situación que yo la entiendo perfectamente. Hay un chico que tiene 19 años, que es Ángel, la víctima, que se ha puesto de novio con una niña de 15 años. Yo le pongo a pensar yo como padre y yo también le haría una cámara cómplice y se le caiga un piano en la cabeza al pibe, si es mi hija, ¿no? Pero acá la idea es el padre de la nena y el hermano, o sea, el futuro cuñado y el futuro suegro. Dice, vamos, joderlo, ¿este no sacó a la niña? Hagámosle alguna joda. Entonces las jodas se la hacen para meterlos. No sé si yo te lo hubiesen hecho a vos. No, no sé. Las jodas se la hacen al chico este, el futuro cuñado y el futuro suegro, el padre y el hermano de la niña. ¿Lo entienden, no? Sí, sí. Bueno, voy a presentar y después les voy a contar cómo es la situación. Pero bueno, primero presentemos al futuro cuñado, al que quiere joder, al novio de su hermana. Fuerte el aplauso para Luis Orlando Xochis. Gracias, Xochis. El guardabosque Xochis. ¿Cómo anda, Luis? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tal el amigo tuyo, el niño este? No, nada que ver. Sale con tu hermana, pero nada que ver. Nada que ver. ¿Y cómo lo ves vos? Qué sé yo, amigo. No te gusta, la verdad, vamos a ser sinceros y todos los hermanos. Una hermana de 15 años y te va a gustar el novio. No, la verdad que no. No te gusta. Si lo podés ver... Acuérdense que me saca mi hermana, ¿sabés qué? Claro. Yo te entiendo, te entiendo. Y dijiste, la mejor manera de joderlo a este es la cámara cómplice. La cámara cómplice. Bien. ¿Cuánto hace que estás saliendo con tu hermana? Un año y... La agarró chiquita, ¿de qué edad? ¿Nueve? ¿Qué edad? No, catorce, catorce. Ah, de los catorce. Y ahí te volviste loco. Dijiste, bueno, esperaste un año. Sí, no, a este se la hago ahí. Se la hago. Y papá ayudaba también. Sí. Papá que está ahí también. O sea, el papá... ¿Tu hermana cómo se llama? María. Papá de María, bien. Yo la verdad, papá de María, te entiendo. ¿Qué querés? Yo le voy a hacer una futura cámara cómplice. Cuando haya un programa y yo sea televidente, yo voy a mandar para joderle al novio de Micaela o de Candelaria. Acordaste, se la voy a hacer yo también. Que me esperen algunos años. Ya van a ver cuando tenga 15 y el novio de Micaela venga a casa, le voy a poner la trompa así. Bueno, ahora sí, presentemos al pobre chico, a la víctima. Se puso de novio con María. Le hacen la cámara cómplice, tiene que mancar al futuro suegro y al futuro cuñado. Fuerte el aplauso, aplaudan todos para Ángel Pagliaccio. ¡A ver! ¡Pagliaccio, trono! ¡Pobre Pagliaccio! Bien, 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 va. Eso se puede decir bien, ¿no? Es duro, ¿no? Guardabosque. Guardabosque los dos y el papá también, ¿no? Un cuida. Un cuida el papá, ahí está el papá, mirá. Sí, mirá, mirá lo que te hace. Qué bien. Le vas a dar duro, ¿no? Sí. ¿Qué tal es María? No, es grande, no tiene, no parece que tiene 15 años, ¿no? Ya sé, pero no parece que tiene, ¿eh? No la quemé, que es tan chica, sino después le laburo. ¿Está acá María? Sí, está por allá, ¿eh? A ver. ¿Dónde está María? A ver. María. Ahí hay una mano que se sacó. María. Allá. María. María, ¿podés mostrar la carita a María nada más? Sí. María. Sí, ¿a mí me hablas? A ver, María, ahí está María. Ah, muy bien, María. María. Acá está tu novio, bien con tu novio, ¿no? Sí. Sí, allá está María, muy bien, ahí está María. Bueno, ya la vimos. Bueno, y hace un año y pico que estás de novio. Un año. ¿Y te tratan bien ahí en la casa cuando vas a comer, así o no? La verdad. Son guardabozques. Son guardabozques de la hija, ¿eh? Para salir, todo. Para salir, ¿qué te dice el hermano? Contame la intimidad. Quiere salir con ella también, viste, no puedo bailar solo, nada. ¿Qué querés, bailar con tu hermana? Yo no hablo, porque si yo tengo que hablar, pierde. Es bravo, ¿no? Quieren salir. ¿Por qué no vamos los tres? Yo tengo un buen programa, te dicen, ¿no? Y quieren prenderse. No, engancha, te pago la entrada, dices. Te pago la entrada de los boliches. Contale venir. No, si me pides, por favor, que no le diga a mi hermana que salió a bailar. Ah, o sea que la cosa viene, vos alguna jodita por ahí te mandás. Nada que ver, no. Se hace el correcto, mirá. Y te está cubriendo, mirá, no hablemos, o sea, está bien. Listo, ustedes me entendieron, ¿no? O sea, vamos a presentar la cámara cómplica. Bueno, el señor tiene un automóvil. Un automóvil es un Fiat... 128. Que liaba, ¿no? No, pero uno lindo, lo tenés bien cuidado. Uno reformado, bárbaro. Y bueno, había unas viviendas en Panamericana. Unas viviendas que se llaman viviendas Américas, creo, ¿no? Viviendas Americanas, casas americanas. Sí, casas de Canadá. Él andaba con ganas de, no sé, de ver acá con los muchachos. Te llevaron. Sí, que me querían casar, qué sé yo. Que lo querían casar, le dijeron. Aparte, no, para casarme primero la desafilio de la familia. Seguro, ¿viste? Ah, la sacás de la familia. Mi niña y mi padre y ese suegro. Fuera. Fuera, para casarte con ese. Bueno, le dijeron, ché, te podrías casar con nuestra hija. ¿Por qué no vamos viendo alguna casita? Mira, los vendedores de la casita eran todos los nuestros. Bueno, mira, él va a llegar ahí a Martínez con su autito. Y el cuñado y el suegro. Todos, mírenme, miren esto, por favor, lo que le hacen. Ahí está. Un buen muchacho. Uy, qué día tan gris, no sé qué hacer. Estoy aburrido en casa, solo, ya no tengo hierba para tomar mate. ¿Qué puedo hacer? Vamos a buscar a Freddy. Este siempre alguna idea tiene para hacer. Ahí están las casitas, mirá. ¡Mostro! Dejá, la no le de vos, la dejá. Vamos a divertir. Vamos a jugar al fútbol. Estás mal vos últimamente. Estaba acá charlando con mi mujer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a jugar un partito de fútbol? ¿Qué viste vos? Te vine a buscar porque estaba en casa el Divino Botano, sabía qué hacer y dije, voy a buscar a Freddy. No, partito de fútbol, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Quiero tener un día con emociones. Tengo ganas de descargarme, de hacer una cámara cómplice. Mirá lo que te digo. Sí, vamos a hacer una. ¿Pero nosotros dos o no? No, busquemos a Sergio con él. ¿Lo metes? Sí, totalmente. Vamos a buscarlo, dale. ¿Dónde vive? Acá. ¡Ah, mira vos! ¡Sergio! Ah, pasan a buscar a todos. ¿No ves? Ah, nosotros dos. ¿Qué hacés, monstruo? No, no, no. Estaba mirando a teléfono. No, no, espectáculo. ¿Qué hacés? Hay una propuesta. Yo tengo ganas de jugar al fútbol y tienes ganas de una cámara cómplice. ¿Con quién te anotás? La mayoría decide. ¿Qué sueño de cámara cómplice? Si jugar al fútbol nos mata la patada. Bueno, hagamos una cosa. La hacen ustedes dos. Listo. Pero no te chivés. Y mira con la pecha que estoy, loco. No te chivés. Salís a buscar, no te chivés. No, no, no. Estás revolcando. No te calesté, digo, dale. ¿De vendedor yo? Sí, dale de vendedor. Ah, dale, dale. ¿Con esta pinta? Mirá. ¿Ustedes lo que hacen? Vení, que te pido. ¿Ustedes lo que hacen? Pará, pará. Ya me gusta. No me digan nada. No me digan nada. Vamos a hacerla. Comienza el armado. Ahí están las casas que iban a ver. Justo al lado estaba la gente de grúas Paulini. Mirá. Que tenía que probar una grúa. Miren esto. No lo van a poder creer. Ahí llega el auto. Por acá. Acá nomás. Lindo auto. Cuidado. ¿Qué pasa? Vamos a probar algo. Levantá. Ahí está el pobre ángel. Es madera. Es madera. ¿Eh? Todo, 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 todo madera. Así que... Vení que yo te muestro cómo está compuesto todo. Vos tenés. Ahí están adentro. Para, digamos, dos ambientes. Cocina, comedor. Mientras tanto afuera. Estaban enganchando el auto. Miren esto, por favor, ¿eh? Empieza a subir el 128. Está lindo el auto. Hasta ahí no se había piolado, ¿no? Estaba ahí. Seriecito. Entramos un caballo, sí. Ya van a ver cuando salen y busquen el auto. No, ni me lo esperaban, la verdad. Me lo afanaron. ¿Qué pasó? Claro, ¿por qué no van a ver cuando salen? Poné el momento, por favor. Empieza a subir. No, no, no. Lo están enganchando el auto. Miren. Gracias a la gente de Gruas Paulini también, que laburó bárbaro. Bueno. Le estaban intentando vender la casa al futuro suegro, al futuro cuñado y a él. Para el casamiento, ¿eh? ¿No va a ser futuro suegro, futuro cuñado? Ya te digo, lo desafilio. La hija y listo. Vos te quedás con María y punto. Pero nada de baile, después nada de mandarte el a que te está cubriendo el pibe. Vos tenés cara de vida rápida. Que bueno. Acá está el momento, por favor. El momento cumbre. Mirá, mirá, mirá lo que pasa. Ahí va, ¿eh? Empieza a subir el auto. 10 metros ahí. Escuchen el corazón del auto. 15 metros. 20 metros y sigue subiendo en 128. 25. Ahí ya estamos. En casi 30 metros. Sigue. 35 metros. 40 metros. Sigue un poquito más. 45 va a llegar. Mirá desde ahí. Desde UriCenter se veía así, mirá. Mirá. Allá arriba está el auto. Mirá, mirá dónde estaba. Miren, miren eso. Aquel dice que está todo bien, dice que tiene... Está todo bárbaro. Que tiene la misma bárbaro. Te lo digo yo. Miren la cara de él cuando no encuentra el auto, miren. Acá abajo. Mirá la cara. Es aislamiento de todo tipo, ¿entendés? No tenés ningún drama en cuanto a... Aparte, esto tiene una seguridad enorme esto, ¿no es este...? Que se cae... El auto. ¿Qué auto? ¿Vos dejaste con la llave puesta? ¿No lo ven? ¿Muchachos? ¿Muchachos? ¿Qué pasa? ¿Un auto... ¿El auto que estaba acá? ¿El auto que estaba acá? Sí. Aparte, según como lo analicé. Sí, sí. ¿Eh? El rojo que entró el muchacho recién. Ahí está, ahí está. Que por esto me lo decís. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo que haces ahí? ¿Cómo que haces ahí? ¿Cómo que te calentara? ¿Cómo que te calentara? ¿Le agarramos el auto piste? Nada, que no es mío el auto. Si yo vine con mi señora, vine con aquel regata. ¿Ese es el auto de piste? ¿Ese es el auto de piste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Levantamos el auto. Estamos probando la grúa. ¿De quién es el auto? ¿De el muchacho? ¿No es el mío? ¿No es el de él? Yo tengo un auto igual. Esperá, tenés cuidado. Tenés cuidado. Tenés cuidado. Tenés cuidado. No, no, no. Miren esto. Lo bajamos y listo. Hay que bajar. Ya estamos probando. No pasa nada. Miren, hay que bajar. Dale a la resortera. Dale a la resortera. Dale a la resortera. Perdóname. Ahora se lo bajamos. Dale, vení, vení. Dale, baja despacio. Bajalo nomás. Lo que pasa es que yo pensé que el auto piste. ¡Miren! ¡No, no, no! ¡La resortera era! Pero no te calentés, flaco, pará. Pero no te calentés conmigo, negro. Era la resortera. Fíjate a ver acá. Nos cagó la resortera, la puta. Pará, pará, pará. Flaco, flaco, pará. Pará, pará, pará. ¿Vamos a terminar con el tema de la casa? Vamos a terminar con el tema de la casa. ¿Qué caras? Estaba ordenando lo que estaba ordenando del plan de la casa. ¿Cómo hablamos de esto? Pará, pará, pará. Pero, Paco, pará. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Por qué no comprar a 18 lucas que no tiene garage? Y listo. ¡Mira, púenlo por vos! ¿No, púenlo por vos? ¿No, púenlo por vos? Mirá, vos me lo hiciste a poner acá también. ¿Para qué tema seguro? ¿Seguro estaba? ¿Para qué tema mierda? ¿Es un parquímetro esto para poner? ¿Podemos arreglar? Pará, pará. No, 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 no. ¡Vale, púenlo! ¿Cuánto vale el auto? Dicime la verdad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una loca, boludo? ¿Cuánto vale una loca? ¡Una loca, mi hijo de puta! ¡Una loca! ¡Una loca de no cada más! ¿Qué tal es la cuja? ¡La tenés con la corata! ¿Qué tal que te la regaló, te la regaló, hermano? ¡Te la lejúbola, pero... ¡Te hago la grulla y te hago... ¡Ya está! 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 ¡Ay, un sueño tengo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Uh! ¡Freno tiene, porque el líquido se salvó! ¡Claro! ¡Ahí va a tomar! ¿Aca que freno...? ¿Pará? ¿Qué hacéis? ¿No te sigo? ¡Va a morir! ¡Qué le pones a mí! ¡Pero paré! ¡El tiro a cámara! ¡Uh! ¡Me lo pones! ¡No, no! ¡Pero por Dios! ¡Dejámenlo a mí! ¡Dejámenlo a mí! ¡Que nos ponés un cachito, Nilo! ¡Que nos vamos! ¡El tiro acá! ¡Para! ¿Por qué no vas a cobrar un mando? ¿Todo ves? ¿Por qué vos sos un civilizado? ¿Cómo no querés que te gastemos? Pará, pará. No, no, no. Dejalo, che. No, las patitas no, ¿eh? Eso es de gamboa. Eso no la vas a hacer. Y no te vas a parar. Para. Esto es una broma. Para. Para la concha de tu hermana. No, para quién. Para mi río, macho. Vamos a parar. No, no se frene. Mandale. Mandale un saludo a Marcelo, ¿eh? Ahora que estamos más tranquilos, ¿eh? Mandale un beso. Marcelo, hijo de... Si estaba acá, te mandaba a buscar una patada, la co... Calentón había sido el hombre, ¿eh? ¿Lo estabas por vender el auto o no? Sí, lo tenía yo hace dos o tres meses. Lo tenía de palabras, después puse un cartelito ahí. Había uno que me lo quería comprar también. Estaba apuntando la guita, así que... Vamos a hacer cuenta, lo compramos nosotros. No nos habrá vendido pescado podrido, ¿no? Es bueno el auto. Está en buen estado, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿Cuánto nos sale más bajito ahora, deportivo? Quedó bajito, chatito, tipo la tapita, ¿viste? De Cinsano que hace la promoción Nico para jugar con... Para jugar con... ¿Cuánto pedías por el auto, maestro? Dos lucas. Dos lucas, bueno. Nosotros le vamos a dar dos... ¿Cuánto? Cinco. Cinco lucas. Mirá, yo acá tengo esto que te voy a dar y uno más por ahí que después lo podés agarrar también. Son tres. Acá hacemos. Dos mil doscientos pesos, amigo, ¿eh? Dos mil doscientos pesos, ¿eh? Ángel, para que se compre un nuevo Fiat. ¿Vas a comprar un Fiat otra vez? No, no sé, pero, viste, algo inrompible para... ¿Te puedo decir algo? Que sea reclinable porque vos me entendés, ¿no? Sin que sepa el hermano y papá, ¿entendés? Vos me entendés, la casaste, Angelito, ¿no? Por eso también me rompieron el auto, parece. Lo querían romper para que no saliera más, para que tenga que salir en bondi, así no podés apretar. Listo, gracias, maestro. Gracias, ¿eh? Fuerte el aplauso para Ángel, para Luis. Gracias, ¿eh? Y para el papá, para Luis Orlando también. Además se han ganado el televisor Color Gold Star y el radio grabador.